¿Qué es la actividad artística cultural que se va a desarrollar durante enero y febrero? En el borde costero, en los tres balnearios y puntualmente para orientar al espectador, al oyente, ya arrancamos ayer con un pesebre en Capivá, vamos a estar el miércoles inaugurando las manzanas del Juan L en el verano con combo mutante y con tromboranza desde el empedrado, desde la esplanada del ferrocarril, eso va a acontecer todos los miércoles de los meses de enero y febrero, los jueves del ciclo cine bajo las estrellas con cortometraje local, uno de ellos va a abrir un cortometraje dirigido por Teresita Rey, referido a la fábrica de Portland, a la historia de esa rica fábrica que tuvimos en la ciudad de Paraná, posteriormente una película de cine nacional, sorpresa, pero no tan sorpresa porque se puede encontrar en el Facebook de Paranacultura y en la página oficial del gobierno de la Municipalidad de Paraná. Los viernes vamos a tener plaza en arte, plaza en arte se desarrolla en distintas plazas, vamos a estar el 7, nuevamente en Capivá, con quermeses, donde el vecino se puede acercar, puede participar de actividades visuales, de bailes nativos tradicionales, de tango, de juegos para compartir en familia, coordinados por la Dirección de Arte Popular y vamos a tener Domingos de Gloria, por supuesto este domingo vamos a abrir con cine, la película de Zurdo Martínez a partir de las 21 en el Centro Experimental de Imagen y Sonido Gloria Montoya. Y bueno, y Río en Arte, que va a estar presente en un escenario en esa bellísima playa del Thompson a partir de las 19.30 con la presencia de Aldo Tapo. ¡Gracias!